oh 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 quién sabe si mañana no te vuelvo a ver vamos a olvidarnos de lo correcto me quiero por tal mal te la hago saber la nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así porque tú me bailas así como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Despállate, B-I-G, tringa, sorry, sí Freaky, tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Nadie está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca ¿Qué es lo que se va a hacer? Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quizá ver si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar Me tengo otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao Ra-rao Alejandro Chincho 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 con Leone, baby Dímelo Nigel Con Nice Vi Durante Call Duars Entertainment Con los Sensei Dímelo Goya Pina Record Dub�� Dímelo Goya Noito Noito Dímelo Goya Noito Dímelo Goya a tu cabello, uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos, uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco, ey Micro, dosis, rola, oxi De esa no se le veo glossy Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Me pones con el Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar No hay rechazo Yzzy And luego a la 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 Ooooo ste workshop El chile Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y yo, y yo, y yo Esa lencería te queda divina Íbamo' pa'l cuarto y nos quedamo' en la cocina Perdi la cuenta de toda' la penia' Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que siento más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La raba con Alejandro Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ella sabe quién es Ey, ey Tu bolsas entretaí, man Con los fucking sensei Cuando tú empieces Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo findes Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiendes Mi niña eres la musa De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Así es que de mí se va Y andón mi te piste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasí no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Ah, 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 ah Y ahora quiero que vuelvas Como un niño los brindes Desde que te he sido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña eres la prota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Tú dile a las demás Que no me quedan más chicles Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido nacen yo hacia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna y cómo te entiende Mi niño haré la cuota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chifres Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí De mí Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro, Marcelin, Voltran ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después de la TV, I G, Tring, I'm sorry, sí Freaky, tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Ya se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego Uh-huh Y está Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Simplemente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ansel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esa pésima y nana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chencho, Chencho Chencho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice vibe, ay Duran de cause Duars Entertainment Con la Sensei Dímelo Goya, ay Pines Records Duran de cause Duran de cause Me han visto Tres 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 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par, descuadecido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, orsi Pensándose o le veo crossy Ya yo le disto la posy Shampoo de coco Ya me suba, me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par, descuadecido Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti ¡No quiero despertar! ¡Hazarlo después de fumar! ¡ 54 de Gold 1 de ¡Uh oh! ¡¿Am being aquí?! ¡Ok! ¡A certificate! ¡Ah! ¡Ain h any style! ¡Ah! ¡MN a свое! Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para amanecerte? ¿Qué hice para amanecerte? Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Solo quiero verte pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Narcabo Alejandro Oye, 2, 14 Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2, 14 Entertainment Con los fucking sensei Cuando tú empieces Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo mal Estás en busca de algo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Si como un perro soy leal Estás en busca de los ojos Mientras te me despistes Haces que de mí Se va yendo a mí Te piste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas Como un niño en los fines Desde que te sigo No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me despistes Tú dile a las demás Que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor Es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Oh, 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 oh Y pienso en morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido nacen yo hacia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Hoy niña haré la cuota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Raúl Alejandro, Marceli, Voltrán Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo vamos a ver El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Después de este VIP, el G-string And sorry, sí, freaky Me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento Vévetelo, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Holy ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, yo lo dejo para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocas El experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, yo lo dejo para luego Que saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es mal que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Ya, 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 ya Rau, Rau, Alejandro Chencho, Chencho, Chencho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice, bye, ay Durán de Call Duarte Entertainment, con la Sensei Dímelo, Goya, ay Pina Record One, two One, two, three Reklau El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, orsi Pensando solo y veo close-y Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro Cuenta los pedales Y yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Y yo le disto la posi Es que me gusta todo de ti Por ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar use No tengo na' que buscar Lo siento No Bro Te quiero juntar No tengo na' que buscar Lo siento و Lo siento Lo siento No tengo na' que buscar Lo siento Por ti Gracias por ver el video 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 Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penilla Pero ninguna como la primera En la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa Lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas Espero tu retorno Nos vamos a pirar Si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho Pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Raua Alejandro Hoy es 2.14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2.14 Entertainment Con lo fucking Sensei Primero